El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, SSPC, Alfonso Durazo, anunció que impulsará el crecimiento de la plantilla del Servicio de Protección Federal, SPF, con la finalidad de que dé cobertura a todas las instalaciones vitales y estratégicas del gobierno federal. En un evento para conmemorar los 10 años del SPF, que significó su primer acto público al frente de la dependencia, el funcionario advirtió que el crecimiento de la institución debe hacerse sin imponer un costo presupuestal, ya que la prestación de sus servicios es cobrada a quien los contrata, tenemos que crecer sin imponer un costo presupuestal al gobierno. Tenemos que crecer a un nivel tal que esta dependencia tenga capacidad suficiente para cubrir al 100% todas las necesidades de seguridad de las instalaciones vitales y estratégicas del gobierno federal. Imagen temática Fotografía Alfonso Durazo Foto 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 Reforma El SPF tiene a su cargo la prestación de servicios de protección, custodia y vigilancia de bienes e instalaciones federales, pero el alcance de su plantilla es limitado. A la fecha, cuenta con 4.100 elementos que dan seguridad física a 101 inmuebles en 23 entidades del país. No sobra decir que el cumplimiento de esta meta van a contar con el compromiso, el apoyo incondicional de la secretaria y por supuesto de su titular, añadió ante el nuevo comisionado del SPF, Pedro Bizzuet. El SPF ha tenido altas y bajas, cuenta hoy con un estado de fuerza de 4.100 integrantes que la hacen una organización sumamente relevante. El llamado a todo el personal de esta institución a continuar trabajando con ese esfuerzo, con ese compromiso, con esa sensibilidad social. En esta nota.